Bueno, buenos días a todos. Bienvenido al Parlamento de Andalucía en este acto que tenemos esta mañana, que para mí es un tremendo honor presentar esta obra aquí en esta casa de Andalucía, la cortografía histórica de la pandemia, y hacerlo además de manos de su autor. En primer lugar, permitirme que le dé el agradecimiento a Tristán, al Centro de Estudios Andaluces, por esa magnífica labor que hacen siempre para conservar, investigar y poner en valor nuestro patrimonio identitario, y por cuidar también lo que nos une y defender justamente lo que nos define como andaluces. Y por ese compromiso científico que tiene siempre el Centro de Estudios Andaluces, por poner luz y profundizar en el conocimiento sobre lo que somos, como andaluces. Gracias también a Elena Manzanero, a la directora del estudio del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Gracias también por participar en esta obra, porque yo creo que este estudio, lógicamente, tiene mucha repercusión sobre Andalucía y una experiencia enriquecedora que, sin duda, pues, ayudará a comprender mejor lo que ha supuesto o lo que suponen estas pandemias en nuestra vida, en nuestra historia de Andalucía. Y, por supuesto, como no, a los autores del estudio, Fernando Olmedo y Francisco Javier García. Fernando, que es historiador, y Francisco Javier, epidemólogo, que, junto con la colaboración de Lucía Fernández, técnico del IECA, pues, bueno, han hecho este fantástico trabajo para arrojar luz, como digo, y poner conocimiento a parte de nuestra historia. No en vano en esta casa en la que estamos, justamente, el Parlamento de Andalucía, pues, atesora mucha historia, ¿no? Y, justamente, entre sus muros, pues, se ha vivido gran parte de la historia de Sevilla. Y prueba de ello, ¿no?, es que, pues, utiliza la portada de la obra, pues, este edificio en el que estamos, ¿no?, y lo que representa, porque no hay que olvidar que estamos ante un hospital que es referente en su construcción, sin duda, era el más grande en toda Europa, con una belleza renacentista que hoy, y pese a tener ya casi 500 años de historia, pues, todavía nos sigue cautivando. Y hablar de, bueno, hablar ahora de pandemias, pues, la verdad es que se hace duro decir, ¿no?, que podemos decir que estamos hablando de un tema de actualidad, porque, sin duda alguna, pues, la COVID-19 ha puesto de actualidad una temática que, hasta ahora, pues, parecía que era estudio, objeto de estudio especializado, de investigación histórica, pero que, sin embargo, pues, parece mentira que hoy estamos viviendo una y que sea de máxima actualidad, ¿no? Y la verdad es que no ha hecho darnos cuenta, ¿no?, de esas consecuencias tan sumamente radicales que tienen las pandemias en nuestras vidas, ¿no?, porque no hay que olvidar que desde hace un año y medio, pues, vienen siendo protagonistas de nuestras vidas. Por eso, yo creo que conocer, justamente, cómo vivieron las anteriores pandemias nuestros antepasados, cómo las sufrieron, cómo se enfrentaron a ellas, pues, es siempre, sin duda alguna, un ejercicio pedagógico, instructivo, y que merece la pena comprender y que, sin duda alguna, pues, esta obra va a contribuir en mayor medida a ello. Así que, sin nada más, agradeciendo una vez más, pues, esta obra y agradecer la presencia tanto de Elena y de Tristán, que me acompaña, le doy la palabra a Tristán. Pues, muchísimas gracias, presidenta, por tus palabras. Muchísimas gracias por acogernos en esta, la Casa de Todos los Andaluces, en el Parlamento de Andalucía, un lugar tan emblemático, sobre todo para el tema que vamos a tratar hoy, como es el tema de las pandemias. Gracias también a Elena Manzanera, directora de LIECA, sin cuya colaboración, la verdad, no hubiera sido posible desarrollar esta interesantísima investigación. Y también, como no, a los investigadores, a Fernando Olmedo y a Francisco Javier García León, historiador y epidemólogo, autores de este estudio, que junto con Lucía Fernández, técnica del LIECA, han hecho posible esta obra. Cuando el año pasado, en marzo, se declaró el estado de alarma con motivo del COVID. Nosotros sabíamos en el Centro de Estudios Andaluces que teníamos una responsabilidad de investigar para conocer mejor y aportar datos que pudieran ayudar en la medida posible para salir cuanto antes de esta pandemia. Y, obviamente, teníamos que hacerlo en todos los frentes, tanto en el tema social, que en ese momento más nos ocupaba, como también, obviamente, en el plan histórico, porque teníamos que saber cómo Andalucía en particular, España en general, pero Andalucía en particular, se había enfrentado a situaciones parecidas, porque las había habido, porque sabíamos, habíamos escuchado que la había habido. No pudimos por más que contar con Fernando Olmedo, colaborador habitual de la casa, investigador e historiador en temas cartográficos, con el cual habíamos desarrollado una inexistentísima colaboración también en otros temas cartográficos, para conocer de primera mano cómo se ha bien resuelto y cómo qué se había hecho en pandemias anteriores. Es por eso que este estudio, digamos, cuando planteamos la posibilidad de que terminase este estudio, esperábamos ya haber superado esta pandemia. Estamos en vías, todavía nos queda un poquito el último tirón, esperamos resolverlo pronto. Pero, sobre todo, con este estudio lo que queremos es hacer memoria, que quede constancia de cómo, no sé, vamos a ver datos inéditos, cosas que no se han visto y no se han estudiado hasta ahora, de cómo, en general, las pandemias han afectado Andalucía y cómo nuestros antepasados han superado estos hechos y cómo, qué hemos aprendido y qué hemos copiado, digamos, en esta actuación del COVID-19 actualmente y qué nos puede servir, sobre todo para el futuro. Porque, al final, todas las pandemias cambian un poco y transforman la sociedad. Y esto, obviamente, está dejando también su poso. Y es motivo de estudio, por ejemplo, para el centro también el ver cómo se funciona. No quiero demorarme más, pero sí pone de relevancia la importancia que tenía entonces el hospital de las cinco llanas, hospital de la sangre, que era prácticamente como el último hito en la innovación técnico-sanitaria para afrontar un hecho como era una pandemia, ¿no? El cuadro que representa, que da portada al estudio, como saben, está aquí en un lugar privado de una residencia aquí en Sevilla, en el Pozo Santo, y representa perfectamente, es un esquema muy visual, muy gráfico, de cómo se enfrentaban entonces a una pandemia, ¿no? Y todos los elementos que hoy, habiendo vivido o estando viviendo la pandemia del COVID-19, podemos identificar, en muchísimos casos, cosas que con otros medios, con otras tecnologías, obviamente, muchas más avanzadas estamos utilizando, y otras que también, es verdad, que hemos superado, ¿de acuerdo? Desde el centro, además de, obviamente, todo lo relativo a la investigación social que hacemos a través de los estudios de opinión y los estudios tanto cuantitativos como cualitativos, además, también desarrollamos, también presentamos hace una semana la revista Andalucía en la Historia, donde también pusimos en valor esos elementos históricos relativos a las pandemias que ha pasado Andalucía, y ahora, con este estudio, ponemos de relevancia todos los aspectos cartográficos de cómo se representaban, y cómo han evolucionado esas pandemias a lo largo de la historia. Pues, sin más, por favor, Elena, cuando quiera, tiene la palabra. Muchas gracias a todos y a todas por su sitio. Muchas gracias, Tristan. Buenos días, presidenta. Bien, me gustaría dar las gracias a la Fundación Centro de Estudios Andaluces por la invitación a estar aquí, muestra de la larga trayectoria de colaboración que mantenemos ambas instituciones, y la verdad es que ambas con un significado muy especial para mí, y darle las gracias también al Parlamento por acogernos en esta jornada, bueno, y a todos ustedes. La colaboración entre la Fundación Centro de Estudios Andaluces y el Instituto viene ya de largo, es especialmente prolífica, además, en todos aquellos proyectos que tienen que ver con la cartografía histórica. Hemos organizado una exposición denominada Andalucía, la imagen cartográfica, que ha itinerado por las ocho capitales andaluzas y Algeciras entre 2009 y 2018, y es en este marco de colaboración cuando recientemente la Fundación nos propuso la participación en el estudio que hoy se presenta con el objetivo de generar nuevos mapas históricos a partir de datos estadísticos relacionados con las pandemias y la cartografía, con una referencia temporal próxima a las mismas. Esta línea de trabajo, la integración de datos en el territorio, es uno de los ejes transversales de generación de información que desarrollamos en el Instituto y que tiene como punto de partida la integración que se produce en 2011 entre las competencias estadísticas y cartográficas, dando nacimiento al actual Instituto de Estadística y Cartografía. Y resultado de esta línea de trabajo, tenemos una producción de información geo-referenciada que permite poner sobre el territorio con un nivel de mucho detalle territorial, a nivel de una cuadrícula de 250 metros de lado, indicadores relativos a la población, al mercado laboral, a las empresas y a muy diversas temáticas que, como digo, con este nivel de desagregación territorial muy elevado, pero con todas las garantías de calidad y confidencialidad, sirve de referencia en la definición y gestión de políticas y servicios públicos. La idea era aplicar este mismo concepto con mapas históricos, incorporando información estadística sobre los mismos para mostrarlos de forma gráfica y con ello arrojar luz sobre situaciones acontecidas, que era precisamente el objetivo de este trabajo. Para nosotros, sobre todo, la novedad que suponía la integración, la generación de manera novedosa de cartografía histórica, utilizando la tecnología actual, lo que multiplicaba además la capacidad de análisis para investigadores y aficionados a la cartografía histórica. Este proyecto lo enmarcamos dentro de nuestro gran proyecto en el Instituto, que es la Cartoteca, que tiene como objetivo la recopilación de cartografía histórica en Andalucía, que se inicia en 1987 y que desde entonces ha catalogado los fondos cartográficos de más de 1.000 archivos, bibliotecas y colecciones de particulares, que forman un volumen actual de más de 156.000 ejemplares, que están disponibles además dentro de la web del Instituto de Estadística y Cartografía. Esta colección de mapas antiguos no solo contiene la historia del territorio de las ciudades andaluzas, expresada en lenguaje matemático, gráfico y alfanumérico, sino que además también contiene la historia de la cartografía a un nivel de detalle que difícilmente pueden alcanzar, bueno, los tratados y manuales de historia de la cartografía, que generalmente están centrados en la cartografía impresa y las grandes empresas editoriales, ya que el mayor número de mapas son manuscritos que ilustran sobre las técnicas de levantamiento y dibujo cartografía. A diferencia de las estadísticas, la cartografía sobre las pandemias, tanto de Europa, España o, concretamente, Andalucía, es muy rara. Muy pocas veces los datos consiguen expresarse en un mapa, ya sea por la extensión que alcanza la pandemia y menos aún para identificar sus focos y vectores de propagación. La cartografía de las pandemias, como el resto de los mapas estadísticos, se sitúan en el ámbito de la cartografía temática, que prácticamente nace en la segunda mitad del siglo XVIII, con algunas excepciones en el siglo XVI, con el progresivo surgimiento de las distintas disciplinas científicas y médicas, en el caso que nos ocupa hoy de las epidemias, lo que ya se acentúa a lo largo del siglo XIX, en el que se suman las disciplinas tecnológicas, ingenierías de transporte, comunicaciones, etcétera. Los mapas antiguos reflejan los datos de la época, la toponimia de los lugares, de la red fluvial, los caminos, las calles, los pueblos y ciudades y las divisiones administrativas, etcétera. En esta colaboración con la Fundación Centra, se han volcado con la tecnología actual sobre algunos de estos mapas información estadística relativa a las epidemias que ha sufrido la población andaluza a lo largo de la historia en todo el territorio de la comunidad autónoma. Con este propósito, se ha desarrollado una metodología para sacarle el máximo partido a los datos y a su expresión gráfica en el mapa antiguo. Se han diseñado gráficos con datos absolutos, se han identificado los focos de propagación, como los puertos o, en el caso de las ciudades, los sectores afectados, a veces asociados a su estructura urbana. Y, por último, se han mostrado los flujos y vectores de propagación que con frecuencia se adaptan a las principales arterias de comunicación y transporte de la época. La relevancia de esta colaboración para nosotros supone seguir trabajando en esta línea, mostrando la cartografía histórica no como un mero objeto de exposición, sino por su valor analítico y de apoyo a la investigación. La intervención de Lucía, que ha formado parte del equipo, que ha trabajado de manera directa por parte del IECA, con Fernando Olmedo, colaborador también habitual del IECA, y Javier García León, que ha sido compañero del instituto durante muchos años en este proyecto, a los que quiero agradecer su dedicación, profundizará en este trabajo. Espero que les sea de interés y muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, Tristán. Y, bueno, pues ya a partir de ahora podemos disfrutar de esta grande obra, ¿no?, que sin duda alguna, pues el hecho de conocer la historia de la pandemia, pues nos ayudará sin duda alguna a conocer también nuestro presente y mejorar también nuestro presente. Sin nada más, pues se le da por finalizado el acto. Muchísimas gracias. 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 Bueno, pues, vamos a pasar a la presentación del estudio. Resumo brevemente unos extensos currículum de los ponentes que van a intervenir de la mesa. Fernando Olmedo, Granados, licenciado en Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. La Universidad de Andalucía ha desempeñado en la Universidad de Andalucía ha desempeñado en la mayor parte de su trayectoria como profesional independiente dedicado a proyectos de investigación, documentación y difusión y edición acerca del patrimonio cultural, documental e histórico arqueológico sobre todo el medio de Andalucía. Entre sus áreas profesionales a la que ha prestado mayor dedicación se encuentra el estudio de la cartografía antigua, la imagen histórica de Andalucía como fuente de conocimiento con numerosos trabajos en este campo, como entre otros el atlas de historia del territorio de Andalucía, la imagen cartográfica de la antigüedad a nuestros días o la cartografía de la primera vuelta al mundo. Posteriormente, intervendrá Francisco Javier García León, que es doctor en medicina, especialista en medicina preventiva y salud pública, epidemiólogo del Estado transferido a la Junta Andalucía. La mayor parte de su actividad profesional la desarrolla en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, aunque también ha trabajado en el Servicio de Salud, en sistemas de información y en el sistema estadístico y cartográfico de Andalucía, tanto en la Consejería de Salud como en el IECA. Cuenta con experiencia internacional en la Organización Mundial de la Salud, concretamente en Perú, y en la Unión Europea en trabajo de campo en Macedonia. Además, es autor de múltiples publicaciones y de varios proyectos de investigación. Se incorporó de forma voluntaria y altruista a la Consejería de Salud y Familias durante el primer estado de alarma. Actualmente es asistente de investigación a TORNOREMS en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla. Y Lucía Fernández, licenciada en Geografía por la Universidad de Sevilla. Recientemente ha trabajado en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en el área de calidad ambiental y de cambio climático con temas de planeamiento. Actualmente trabaja como técnica, instituto de estadística y cartografía de Andalucía dentro del servicio de difusión de publicaciones, realizando diversas tareas dentro del área de cartografía histórica, cartoteca y fototeca. Por favor, Fernando, cuando pueda, tienes la palabra. Gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y bueno, de rigor es dar las gracias al Parlamento, a la persona de su presidenta, por la acogida que nos da en este edificio, que en cierto modo nos pone en el mapa para el tema de una manera particularmente escogida. También darle las gracias al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la persona de Elena, de Elena Manzanera, por el apoyo y la colaboración que ha dado a este y otros proyectos de cartografía, en los que he tenido el privilegio de participar y que creo que han sido bastante fructíferos. Y desde luego a Tristán Pertiñez y al Centro de Estudio Andaluces por la confianza que han depositado en el equipo aquí presente a la hora de desarrollar este trabajo, que en cierto modo era casi una apuesta no en el vacío, pero sí con mucha incógnita en sus principios. Porque, como ya ha referido, se planteó en los inicios de la pandemia de COVID-19 y se vio que la cartografía estaba siendo ya un instrumento de uso cotidiano que entendemos todos. Antes, digamos, en cierto modo había muchos analfabetos cartográficos, ahora prácticamente todo el mundo sabe leer un mapa, utilizarlo para el coche, para situarse y, sobre todo, también, como se ha ido viendo, para ver el número de fallecimientos, contagios, áreas afectadas, restricciones de movilidad, etcétera, etcétera. Es decir, se ha desarrollado un mundo cartográfico que es especialmente consistente en lo que a pandemia se refiere, por cuanto a las pandemias se caracterizan por su dimensión espacial. Es decir, aquí ya, digamos, hay una cuestión que es la de Javier, el que podría deslindar todo lo que se quiera sobre el asunto, sobre la definición de pandemias, pero en términos genéricos son enfermedades de grave efecto, rápida propagación y una dimensión espacial muy considerable, transcontinental o, preferentemente, global. Entonces, en este sentido, digamos, plantear cómo se ha ido imbricando, cómo ha ido surgiendo una cartografía asociada a este tipo de enfermedades, una cartografía temática específica, y cómo se ha ido imbricando con el desarrollo general de la cartografía era, en cierto modo, un reto que podría aportar una información y un conocimiento bastante novedoso. Sobre la oportunidad de este estudio, decir que no se cuenta, digamos, con elementos similares, con estudios, tratados, libros, publicaciones, que hagan una recogida de información en este sentido, sobre todo en ámbito hispano. En el ámbito anglosajón sí hay un mayor desarrollo de este tipo de trabajo, pero aquí queda bastante, todavía bastante por hacer. El objetivo principal era obtener un panorama de la representación de las pandemias en la cartografía, determinar qué vertientes trata, o sea, qué elementos, qué tipo de mapas se generan, qué aspectos de las pandemias se tratan o se reflejan, se plasman en los mapas, evaluar el desarrollo de esta cartografía, cuándo aparece, cuándo, qué vertientes da, cómo se diversifica, y por otro lado, ver también las utilidades que tiene. Dentro de ello, digamos, habría un marco de referencia general, pero sobre todo siempre en el estudio se trataba de traerlo al punto de vista de Andalucía. Es decir, como si creáramos un observatorio desde el que vamos a ir mirando cómo se desarrolla esta cartografía y cómo repercute en Andalucía. Es claro que simplemente por una cuestión de estructura, las pandemias son globales, las cartografías necesariamente o la generación de mapas o productos cartográficos necesariamente van a tener un desarrollo más o menos global. Es decir, no tiene sentido abordar un tema como este de manera aislada dentro de una región. El contexto es fundamental. En este sentido, digamos, los parámetros del estudio eran como marco temático la cartografía relacionada con las pandemias, que en este caso las que hemos considerado pertinentes serían la peste, la fiebre amarilla, que hay que matizar hasta cierto punto si es o no pandemia, pero se ha incorporado al estudio por la gran repercusión sobre todo que tuvo en España y en Andalucía en particular, el cólera, la gripe y las más recientes de VIH, SIDA y COVID-19. Como marco temporal del estudio, desde la primera aparición, desde las primeras imágenes que tuviéramos disponibles hasta la actualidad. En ese sentido, digamos, el título del estudio, cartografía histórica de las pandemias, puede ser algo engañoso, porque no es solo histórica. Lo que se ha considerado es también llegar a lo que está funcionando en el día de hoy, que, bueno, de alguna manera, pues también el presente forma parte de la historia. Y como marco geográfico, lo he dicho, un marco, un contexto global, es decir, se van a abordar mapas, se han tenido en cuenta en el estudio, o mapas de escala global, de escala continental, de escala nacional, pero, sobre todo, focalizándolo en la dirección de España y, más en concreto, de Andalucía. En cuanto al método de trabajo que se ha seguido, bueno, pues un método que tampoco es novedad, o sea, recogido de información, sistematización de las fuentes. En primer lugar, se ha hecho un rastreo sistemático de fuentes cartográficas, de objetos de producción en materiales cartográficos, en bibliotecas internacionales, sobre todo, lógicamente, vía web. Hay que decir que aquí, quizás como fondo importantísimo, o Biblioteca Nacional de España, Real Academia Nacional de Medicina, que tiene unos fondos bastante importantes sobre esta cuestión, la Wellcome Collection de Londres, que es específica, varias colecciones de archivos y bibliotecas americanas, que tienen fondos, afortunadamente, con la política actual, fondos abiertos a la consulta, y con una calidad de digitalización que, bueno, que te deja patidifuso en muchos casos. Y luego, aparte, pues otra grande biblioteca, Biblioteca Nacional de Francia, ha dado también bastante fruto, aunque los rastreos sean más complicados, y otras varias, muchas veces, a las que se ha recurrido a través de fuentes indirectas o de referencias que ya teníamos en artículos y publicaciones. Luego, por otra parte, se ha hecho una recopilación de un fondo bibliográfico, una exploración tanto de obras, tanto de obras de época, es decir, de época de las correspondientes pandemias, desde, pues, tratados del siglo XVII sobre la peste, etcétera, hasta llegar a, sobre todo, a la cantidad de estudios actuales que, en un ramo que se ha desarrollado, digamos, en los últimos 30, 40 años, se ha desarrollado bastante. Aquí yo habría que mencionar, pues, aquí los pioneros del estudio, Saúl Harco, o el que tiene los manuales más al uso, que nos han servido bastante de guía, y a estos autores hay que acreditar. Nosotros no hemos sacado el conejo de la chistera, ha sido algo que lo hemos ido sacando de otro estudio, de trabajo ajeno. Hay que mencionar, desde luego, a Tom Koch, que es el, digamos, el que hace Cartography of Diseases y una serie de obras sobre cartografía, enfermedad, epidemia, muy elaboradas, con muchísima información, y luego ya grupos de estudios que han desarrollado diversos tipos de atlas de enfermedades, atlas, digamos, de cartografía médica, varios equipos ingleses, sobre todo, y norteamericanos. Y luego, en el campo español, pues, Beatriz Echeverry, Carrillo Martos, Ballesteros, para el caso de Sevilla, Juan Ignacio Carmona, que, aunque no proporcionen una cartografía directamente, más que en algunos casos, o hagan referencia a ella, dan los datos suficientes y los mimbres bastante, como para poder entender los elementos de cartografía y poder también, como se ha hecho aquí, fabricar, en un momento dado, mapas con información ajena. En total, pues, se han recogido en torno a unas 250 referencias bibliográficas y, bueno, en un fondo de información que creemos que puede ser también de utilidad para otros investigadores. En cuanto al informe en sí, el informe se inicia con una panorámica de líneas de tiempo, que le hemos llamado cronogramas, en fin, eso ya cada uno tiene timeline, en el fondo todo son anglicismo hoy día, ¿no? De líneas de tiempo en tres sectores. En una escala global de las pandemias, para entender el contexto de cuándo se van desarrollando las distintas oleadas, pues, las distintas oleadas o las distintas pandemias de peste, pandemias de cólera, oleadas de fiebre amarilla, pandemias de gripe, que se van categorizando. Dentro de ese contexto global, luego se pasa a cómo funcionan en esta cronología, cómo funcionan en el contexto de España y de Andalucía. Entonces, ahí hemos marcado, pues, los fenómenos, los episodios principales de la peste de 1649 en Sevilla, la peste malagueña, etcétera, etcétera. Y luego, en paralelo, se marca una línea de tiempo del desarrollo de la cartografía en general y, sobre todo, de la cartografía temática o de aspectos como la estadística o las técnicas que repercuten en un desarrollo de la cartografía de las pandemias. Y ahí se van marcando una serie de hitos que esto, en cierto modo, pues, lo que tiene es también una cierta intención didáctica y facilitadora del conocimiento y de cruzar las líneas entre lo que es fenómenos de enfermedad a escala global, su posición en España y Andalucía y cómo se imbrica eso con la cartografía. A continuación, ya se presentan, por lo que yo llamaría, como en el diablo cojuelo, seis, siete trancos, cada tranco o trancazo, es palabra que se aplicó por primera vez a la gripe a finales del siglo XIX, entonces viene bastante al caso, trancos o capítulos relativos a cada una de las pandemias. En primer lugar, en cada una de ellas, arrancamos con la peste, en cada una de ellas se hace, en este estudio, primero una definición, una reseña clínica de las principales características, de las principales características, efectos, medidas adoptadas y otros aspectos de cada pandemia. Después de esta introducción, se pasa a una segunda sección dentro de cada una de ellas, referente a unas líneas generales de cómo ha afectado las distintas oleadas que pudo tener y cómo, sobre todo, rápidamente, es decir, esto no es un estudio médico, es un estudio cartográfico, rápidamente se pasa a cómo esto se ha ido plasmando en imágenes y, sobre todo, en imágenes cartográficas. Y, en tercer lugar, ya se contempla una sección aplicada a cómo estas pandemias funcionaron o tuvieron efectos en España y Andalucía y la correspondiente plasmación cartográfica que hayan tenido. Hay que decir que en este tercer sector, en lo que se atañe a España y Andalucía, se han recogido tanto los elementos, los materiales, los productos cartográficos relacionados con las pandemias que tocan a España y Andalucía, cómo también se ha visto que había una línea interesante que era lo que yo le llamo restitución, pero que es una palabra quizás poco clara, una reelaboración, a lo que ha aludido Elena, que se ha hecho, digamos, lo hemos hecho de manera autónoma en el estudio y en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía, de hacer reelaboraciones cartográficas a base de datos suficientes para proporcionar una imagen de síntesis visual sobre el efecto de pandemia en diversas secciones, el conjunto de Andalucía, secciones, ciudades andaluzas, como manera de reinterpretar, en cierto modo se trata de suplir la carencia del mapa que no teníamos para un determinado fenómeno, el poderlo fabricar desde la actualidad, siempre haciendo una selección sobre bases fidedignas, de datos creíbles y suficientes. Es decir, no se pueden hacer mapas o cartografías históricas de las pandemias de todo lo que uno quiere, está uno sujeto a la disponibilidad del dato suficiente y del dato suficientemente fidedigno como para poder generarla. La peste, que es la que inaugura la serie, el primer tranco, en realidad, digamos, casi la pandemia por antonomasia está en el subconsciente como, vamos, de hecho, peste es sinónimo, si se quiere, casi de pandemia, pestilencia, etcétera, etcétera. En cuanto a que es la enfermedad pandémica virulenta que ha causado millones de víctimas en su repetida oleada, una oleada de las que, digamos, occidente se desentiende ya en el siglo XVIII, pero que han seguido continuando, prolongándose hasta el siglo XX. Es también la primera pandemia que se comprueba que tiene un alcance global, porque con anterioridad hay datos, referencias de grandes epidemias en Atenas, la peste de los antoninos, de tal, pero queda por estudiar, por determinar, por definir claramente a qué enfermedades corresponden, etcétera. En cambio, ya, por los sistemas actuales de estudio, de marcadores, etcétera, y todo tipo de análisis, se ha determinado claramente que la peste tiene una primera pandemia, la peste de Justiniano, en el siglo VI, pues luego se aplaca y luego empieza a, digamos, a nosotros la que nos importa, en cierto modo, es la segunda pandemia de peste, que empieza en el siglo XIII, tiene sobre todo un efecto devastador en Europa, es la peste negra, la muerte negra de Black Death, que es la que crea toda una iconografía visual, es la que más afecta a Occidente hasta el siglo XVIII. Luego ya habrá otra, y tiene enorme repercusión. En un estadio todavía muy limitado de la cultura científica y de la cultura visual también, o sea, ante la inexistencia de la imprenta y de los procedimientos de reproducción múltiple, etcétera, digamos, las primeras imágenes de peste que hay asociadas son imágenes más bien de tipo religioso, simbólico, indirecto, es decir, te dan poca idea, te documentan poco, más bien aluden a otro mundo que no al mundo nuestro. En cambio, en el siglo XVI empiezan a aparecer algunas imágenes que ya le dan importancia a la dimensión espacial de la peste y además la casan con el fenómeno de la globalidad, que en cierto modo es lo que estamos hablando nosotros continuamente con ocasión de COVID-19. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un grabado de Hans Holbein, el mercader, donde se ve que junto a la brújula que guía el camino, las riquezas, las monedas de los beneficios del negocio, las mercancías, los barcos, los mástiles de los barcos que traen y hacen un mundo global de comercio a larga distancia, viene también el espectro de la muerte, que el espectro de la muerte en esa época es la peste. Entonces, digamos, es la conciencia que tenemos actualmente de montarte en un avión y expandir la pandemia, la conciencia de un mundo abierto en el Renacimiento, a principios de la Edad Moderna, con los descubrimientos de nuevos continentes, etcétera, etcétera, que trae consigo también el efecto devastador de los contagios y de las pestilencias. Este tipo de imágenes, digamos, es más bien imágenes ideales, tiene también un trasunto en el cuadro que ya se ha mencionado aquí varias veces, la fotografía que tenemos de donde estamos actualmente, en una serie de imágenes que ya sí tienen un interés topográfico en relación con la peste, porque el cuadro del Pozo Santo, del Hospital del Pozo Santo de Sevilla, en realidad, es como un pliego de cordel, es una narración visual de lo que sucede en la peste en una ciudad como Sevilla en 1649 o, digamos, en cualquier peste del 16-17. Está, pues, bueno, se ve en los distintos detalles, en la margen de la derecha se ven los carneros, los enterramientos colectivos que se abrían con motivo de la gran cantidad de fallecimientos que había, se ve la preparación de los cadáveres con los sudarios o todo el público dando vueltas acongojados sin saber qué hacer, las procesiones derogativas en la parte baja, los enseres, muebles, libros, vestidos, etcétera, que para evitar la contaminación se quemaban. Es decir, te está dando ya la pintura esta, te está haciendo un relato visual del fenómeno, del acontecimiento, del efecto de una pandemia de peste en una ciudad y en este caso, además, con una fidelidad topográfica. Es decir, te dice que el hospital era donde se concentraban los apestados, en las inmediaciones de aquí, de donde ahora estamos, estaban los carneros, los enterramientos colectivos y en la gran esplanada que tenemos de aquí a la puerta de la Macarena era donde se concentraba todo el movimiento de acarreo de enfermos, rogativas, etcétera, etcétera. Entonces, este tiene interés, es muy importante también, hay otro cuadro equivalente para Antequera, que también da una fisonomía de la ciudad en momentos de peste, que es toda una reconstrucción, una auténtica película, si se quiere, y lo hay también para otras ciudades, para Marsella, Nápoles, etcétera, es todo un género, pero en realidad esto no es cartografía, esto es iconografía. La cartografía empieza a ocuparse en el siglo XVI de cuestiones, por primera vez, empieza a abrirse en el rango temático y de cuestiones médicas y empieza en el siglo XVI y ya aparecen algunos mapas que relacionan las condiciones geográficas de un lugar con las condiciones de salud y las enfermedades que padecen su habitante. No es cartografía de pandemia, pero es cartografía médica. Cartografía de pandemias es esta ya, esta es otra cosa, esto es un mapa de la provincia de Bari en el Virreinato de Nápoles de 1691, en el que se señalan, veis una línea, una línea más oscura arriba, las zonas de confinamiento y en unas líneas más suaves abajo un segundo nivel de confinamiento. Este sí es un mapa expresamente relacionado con las pandemias. Hay que decir, aunque sea, no sé, un poco presuntuoso, que en realidad es casi un descubrimiento porque este es un mapa que no se había relacionado, era conocido, en un estudio de historia del arte sobre pintores napolitanos, pero nunca se había relacionado con las pandemias. Es un mapa que no está mencionado en ningún estudio, en ningún atlas y en ninguna obra específica sobre cartografía y pandemia. El que se daba siempre como primer mapa de pandemia es unos años posterior y en realidad es casi una derivación de este. Es importante también decir que siempre los que se han dado como primeros mapas de pandemia se decían que eran mapas italianos hechos para controlar el flujo, la movilidad o las poblaciones infectadas por la peste en la peste napolitana de la década de 1690. Y en realidad estos son mapas españoles, son mapas hechos, digamos, el virreinato de Nápoles en esa época era un dominio español y lo encarga el conde de Santisteban. De esta manera se ve que la cartografía se vuelve a subrayar la importancia y la estrechísima relación que hay entre cartografía y poder. La cartografía es, ante todo, un método de control y un método de gobierno como herramienta sintética para dominar el territorio. Y en el caso de las pandemias esto es así para las prácticas que desde el siglo XVI venían sistematizándose y que quizás la burocracia española al ser la más avanzada de la época era la que mayor capacidad y posibilidades tenía de poner en práctica. Por eso no es de extrañar que, digamos, en cierto modo el imperio por antonomasia en el XVI y el XVII era el español igual que la peste era la pandemia por antonomasia. Esas dos antonomasias se casan y generan un mapa en el que se establecen en el que los corresponsales del virrey deciden por dónde cercar poner una serie de cordones sanitarios establecer unas cautelas con unas penalizaciones que dictan mucho de ser una multa como ahora era, en fin, saltarse pues la zona principal implicaba la horca y ese tipo de cosas cómo se convierte el mapa en un instrumento en una herramienta no ya de la enfermedad pero sí de la situación de pandemia. Este mapa lo traza un italiano vamos, el anterior lo dibujaba un austriaco Philippe Schor un dibujante al servicio del virrey de Nápoles a partir de unos bosquejos que hace sobre la marcha sobre el terreno un pintor italiano Bartolomeo Matino y luego se publican en un manual sobre cómo ha sido la gestión de la pandemia. Es decir, que en cierto modo hay también una conciencia clara una conciencia muy clara de cómo gestionar y qué instrumento utilizar. Es interesante también ver que en la correspondencia que se cruza con motivo de esta pandemia en Bari el virrey se muestra muy satisfecho con que se le haya proporcionado el mapa porque así consigue comprender y sintetizar todas las medidas complejas que le mandaban en distintas cartas y en informes. De modo que la cartografía se ve que es un instrumento de síntesis aplicado a las pandemias que en el caso de la peste se aplica ya como instrumento como herramienta de utilidad. En realidad digamos para entender o tener una imagen cartográfica de las pandemias de peste en época histórica es decir sobre todo la segunda pandemia la que va de la edad media a la edad moderna en la época no se genera cartografía en relación con esto hay que atender ya a elaboraciones de estudios actuales como el de arriba que muestra la oleada vamos las tres primeras pandemias como son la difusión el esquema de difusión estudios actuales que desmenuzan y tocan ya casi todas las facetas correspondientes como el mapa de abajo que pone una nube de puntos con los nodos de centralidad de la sociedad bajo medieval en Eurasia y el norte de África con las líneas de transporte con las principales rutas comerciales y rutas de peregrinación que como se ha ido demostrando y como se ha venido a repetir en la actualidad venían a ser las vías de transmisión fundamentales con respecto a la peste nosotros hemos desarrollado algunos digamos un ensayo de reconstrucción cartográfica que tenéis aquí sobre Sevilla digamos sobre todo basado en información de los estudios de Ignacio Bermona digamos como era se hacía alrededor de la ciudad se hacía un círculo amplio exterior de control en San Lázaro Cruz del Campo Puente de Badaira Tomare una barca en Coria no se olvidaba la vía fluvial en las ventas de San Isidoro del Campo para controlar quién venía de lugares autorizados o infectados luego una vez que se acercaba a la ciudad como se ve en el mapa a la derecha en el plano a la derecha ahí en lugar de todas las 14 o 15 puertas que tenía la ciudad se cerraban se tapeaban muchas de ellas y se y se controlaban y se y el paso se reducía a 6 o 7 puertas a su vez se hacían hospitales para los apestados donde iba la gente sin medios porque aquellos que tuvieran medios se les autorizaba a quedarse en su casa y pasar la enfermedad en casa pero para eso había que tener gente que le atendiera es decir servidumbre en cambio digamos el común de la sociedad se concentraba en los hospitales lo cual era un horror porque era casi garantizar el contagio luego por otra parte se establecían una serie de hospitales de convalescientes y una serie de enterramientos masivos hay que recordar que en esa época el enterramiento era ensagrado era en la iglesia para la gente más adinerada en el interior y para la gente más menesterosa o bien en las en las zonas inferiores en los sótanos de la iglesia o en las plazas es decir por ejemplo toda el salvador o san isidor o todo ese tipo de plazas están llenas de cadáveres porque era el lugar de enterramiento entonces ante la necesidad de enterramiento masivo se dispersaron por la periferia entonces San Sebastián aquí la Macarena tal eran la zona donde se abrían que en realidad es donde luego se van a situar los 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 cementerios el segundo capítulo es la fiebre amarilla que aunque no sea estrictamente una pandemia en sentido digamos más estricto porque no alcanza una dimensión global si tiene una dimensión transcontinental un circuito digamos atlántico que va se inicia la fiebre amarilla endémica de África ecuatorial el tráfico de esclavos la transmite al Caribe se expande y entonces como los cantes es una pandemia o una epidemia de ir de vuelta y vuelve a Cádiz en un circuito que luego se va repitiendo de manera repetida hasta finales del siglo XIX de todas maneras digamos la el auge o digamos la fiebre amarilla empieza a manifestarse en el ámbito occidental siempre estamos hablando en fin eso hay que tenerlo en cuenta decimos ¿no? la pandemia llega en el siglo XVII bueno en África estaba lo que pasa que nos han dejado digamos rastros documentales entonces nosotros hablamos casi siempre del mundo occidental del mundo en que vivimos ¿no? la fiebre amarilla empieza a tener efectos para los occidentales claramente perceptibles en el siglo XVII en varias colonias en Barbados en La Habana en Yucatán en varios sitios tal en el XVIII se dan algunos casos en 1730-31 en Cádiz en 1740 en Málaga el ejército inglés que ataca Cartagena de India se tiene que retirar diezmado por la fiebre amarilla es decir ya en el siglo XVIII la fiebre amarilla está empezando a cobrar una presencia inusitada desconocida antes y donde se expande con gran potencia es sobre todo en Norteamérica a finales del siglo XVIII para esa época digamos el conocimiento la cartografía y la geografía se ha ido desarrollando al compás de la cultura ilustrada y nace la primera geografía médica de Finke de Finke hace ya una geografía en la que dice que va a detallar con gran rigor todas las enfermedades según su posición geográfica en un mapa que ha hecho pero que no lo incluye en el libro porque es muy caro reproducirlo entonces digamos todos los investigadores andan como pollos sin cabeza buscando el mapa de Finke que nunca se ha encontrado él lo menciona pero digamos sería el gran mapa de las enfermedades del siglo XVIII una absoluta novedad en su libro hace las descripciones pero el mapa no está si aparecen en cambio a finales del XVIII dos pequeños planos de los muelles de Nueva York en los que se localizan los casos de fiebre amarilla que se habían producido en una epidemia en la ciudad lo hace un médico un médico estadounidense Valentín Simán y estos son mapas parecen muy sencillos muy facilitos muy simples pero tienen gran importancia histórica desde el punto de vista de la cartografía porque es la primera vez que se localizan enfermedades no es ya como en la peste el perímetro o digamos donde se puede pasar la restricción el control gubernativo no aquí hay un interés médico aquí se busca ya digamos donde se están dando los casos y se establecen una serie de hipótesis de que por los fluvios en fin por una serie de teorías por lo que se originan pero ya se va produciendo una cartografía de la pandemia pero de la pandemia como enfermedad no de las medidas sobre la pandemia en ese caso digamos un hito fundamental pero que ha permanecido o sea en el ámbito anglosajón ni se menciona es totalmente ajeno no digamos en los estudios norteamericanos ingleses o alemanes no se menciona siquiera el plano de Málaga durante la fiebre amarilla de Juan Manuel de Aréjula Aréjula digamos es el comisionado de la Junta de Salud para atajar la epidemia de fiebre amarilla que se desencadena que se desata en Andalucía al principio del siglo XIX y que dura entre 1800 y 1804 y elabora un tratado exhaustivísimo que es una delicia con una cantidad de datos pasmosa y además hecho con una sistemática que podría decirse actual de pie a tierra preguntando a los vecinos donde fue el primer caso fue aquí entonces le dicen no fue en los callejones del Perchel tal y todo eso lo plasma en un mapa en un plano en un plano de Málaga que en ese sentido es un hito de cartografía que yo diría que a nivel mundial porque digamos el anterior que hemos visto de Nueva York queda muy pobre al lado del de Málaga francamente o sea el de Málaga contempla la ciudad entera su entorno la categoriza por barrios dándole color marca los puntos de incidencia inicial los orígenes en el detalle que veía a la izquierda los puntitos marca y te detalla en el libro quien era como se llamaba como llegó fue un personaje que bajó de un barco y te hace un seguimiento absolutamente exhaustivo nosotros hemos hecho una reinterpretación de los focos y líneas de expansión de la epidemia en 1803 y en 1804 sobre el plano de Aréjula ¿cómo se produce esto? se produce porque existe ya también una noción de la ciencia estadística mayor que lo que podía existir en la época de la peste se tiene conciencia de que hay que recoger datos hay que sistematizarlos y también se tiene conciencia de que hay que situarlos que el plano o el mapa la cartografía te da la síntesis espacial pero en el caso de Málaga esto es posible porque hay una cartografía previa desarrollada el plano de Carrion de Mula de finales del 18 que le permite a Aréjula decirle a un dibujante a Onofre Rodríguez que tome el plano lo dibuje y le meta su información temática es decir que el desarrollo de la cartografía y el desarrollo de la cartografía de la epidemia son cursos paralelos necesariamente nosotros hemos hecho también ya en términos también un pequeño ensayo sobre la difusión con los datos existentes sobre la difusión sobre todo a partir del tratado de Aréjula que es muy rico en información de cómo se difundió el camino de difusión de la epidemia de 1800 de fiebre amarilla en Andalucía que principia en Cádiz y donde causa 10.000 víctimas mortales pasa a Jerez y sube hasta Sevilla donde da un enorme golpe que está maravillosamente descrito en las cartas de España de Blanco White el cólera es otro estadio el cólera es otro nivel con respecto a la fiebre amarilla digamos nos quedaba muy atrás la peste la fiebre amarilla se queda un poquito corta pero el cólera es la digamos la pandemia global además es la pandemia del mundo global entendido ya en un sentido contemporáneo entra en la edad contemporánea pero entra también en la edad que nosotros vivimos en la edad industrial o postindustrial si quieres en la época de Javier insistía que bueno que el cólera se difunde a partir del dominio británico del rush del dominio británico de la India y es absolutamente cierto o sea digamos el cólera va ligado a la inauguración del transporte de vapor al plagio industrializado de los tejidos indios por los ingleses en Manchester y su producción masiva a ese intercambio ese circuito de intercambio que ya no es una flota cada meses o un patache suelto o un navío que aparece por aquí o por allí como era sino que es un flujo continuo el flujo de ahora indudablemente es muy superior pero el flujo continuo se inaugura en el siglo XIX el flujo de intercambio continuo y como se veía en el grabado de Holbein con los textiles las mercancías y los beneficios viajan también las pandemias entonces esto es algo que se percibe ya cartográficamente también hay que tener en cuenta que la cartografía ha experimentado un desarrollo técnico y de capacidades de producción como sería la reproductibilidad de obras con la litografía el grabado en acero que abarata muchísimo los costes y ya los tratados no es lo de Finke ya Finke se hubiera dado con un canto en los dientes de haber vivido unos pocos años después podría haber tenido su mapa porque era más asequible y más barato en cambio en el XVIII era todavía un lujo en el caso de Eréjula es una obra patrocinada por el gobierno por la monarquía y bien pagada entonces se permitió el lujo de hacer plano en el caso ya de Moreau de Jones que es este primer plano digamos de intención global no cubre todo pero ya es el primer el primer mapa de intención transcontinental de las pandemias de 1824 Moreau de Jones vive ya en una época en que los tratados o las publicaciones empiezan a estar ilustradas y la cartografía empieza a convertirse en lo que hemos llegado hasta hoy en un instrumento en esa época todavía restringido y caro pero ya más frecuente no excepcional y entonces la pandemia de cólera que se ve venir la pandemia de cólera que se ve venir se traslada al mundo globalizado entonces digamos ya tenemos por fin ya tenemos por fin lo que sería una cartografía una cartografía global asociada al cólera esta cartografía además se diversifica enormemente y se y en pocos años en prácticamente 30 años tenemos ya cartografía de la pandemia en países en Inglaterra el mapa de Peterman que es una novedad en ciudades con gran estudio no ya casos sueltos como la fiebre amarilla sino como efecto global de una secuencia entera en 1833 en Rouen o el famoso mapa del plano del Soho de Londres de John Snow en el que es un hito marca un hito en la epidemiología en el que se detalla también se hace una hipótesis de relación entre víctimas y en este caso la fuente de abastecimiento de agua este desarrollo de cólera pues se trasladará digamos a este impacto que tiene la cartografía de cólera se trasladará a todo tipo de atlas hasta la resolución mejor de la cartografía tradicional que nos lleva hasta hasta mediados del siglo XX con respecto a Andalucía el panorama es más exiguo en España se hace un primer mapa global raro rarísimo de encontrar yo no he conseguido dar con él en ninguna biblioteca de Pablo Alavent que es el cólera un mapa de 1832 es decir España como que se incorpora pero se incorpora cojeando no hay digamos planos de ciudades como como en Inglaterra en Francia con los efectos con la invasión de cólera se hacen topografías médicas muchas topografías médicas pero casi ninguna lleva un plano y si lo lleva es simplemente un plano topográfico que el lector sabrá muy bien relacionar con el texto escrito pero no se plasman enfermedades casos impactos higiénicos etcétera tanto es así que nosotros hemos reconstruido hemos hecho un ensayo de reconstrucción Lucía luego pues lo tocará con más detalle sobre las invasiones del cólera en la de 1800 la de la década de 1830 en Andalucía y también un ensayo sobre una ciudad en este caso de Granada sobre una base cartográfica de la época en cambio para la segunda sección de epidemia de cólera en España contamos con obras excepcionales por un lado uno de los mapas del doctor Nicacio Landa que no lo he traído por no machacarlo demasiado y sobre todo el atlas epidemiográfico del cólera en España en 1885 del doctor Philip Houser que es verdaderamente también una obra muy poco considerada a nivel internacional y que tiene muchísimo valor porque está hecho con los sistemas de rigor estadístico ya propios del siglo XIX y con unas bases cartográficas de Francisco Coelho plenamente científicas en el que se hace una revisión creo que en general es conocido pero no creo que lo suficientemente conocido y divulgado para el valor y la importancia que tiene que es un atlas que con 18 mapas hace un desglose exhaustivo de la invasión de cólera en 1885 con datos y con representaciones muy importantes con respecto a Andalucía aquí veis por ejemplo una sección que le dedica a Granada y Málaga y en sus términos generales hace un recuento esto es un muestreo escogido de varios de ellos de cómo va avanzando es decir para el siglo XIX y con el cólera se puede decir que la cartografía de las pandemias está plenamente madurada y consolidada y que además cuenta ya con testimonio importante con respecto a España y con respecto a Andalucía aquí dejo ya la palabra que me he pasado de tiempo creo además dejo la palabra a Javier que él continúa bueno me sumo al agradecimiento que ha hecho Fernando a los organismos que han propiciado la realización de este estudio y a las personas concretas que lo han impulsado bueno Fernando nos ha dejado en el último cuarto del siglo XIX en el que y nos ha hablado del mapa de John Snow hemos visto mapas pero lo que hay detrás de estos mapas del siglo XIX es una lucha científica importantísima entre dos formas de entender la causalidad de la enfermedad una era la teoría del contagio y ahora la teoría miasmática detrás de esta pugna científica lo que había realmente una pugna política considerable y no digamos económica por las repercusiones que tenía en la economía una y otra y en las condiciones de vida de la gente bueno lo cierto es que en el momento en el que al que corresponde el último mapa que ha presentado Fernando en ese momento el mundo científico estaba que se salía ¿no? Robert Koch acababa de identificar la gente causal del cólera lo cual con lo cual era un héroe en en Prusia porque la pugna científica era también una pugna entre estados Koch Pasteur Francia Prusia etcétera bueno el caso es que ni el mismísimo Robert Koch con todo el ejército prusiano estableciendo cordones sanitarios en el centro de Europa pudo frenar o pudo parar o pudo evitar esa pandemia de cólera o avance del mismo por Europa lo frenaría no lo sabemos pero desde luego los cordones sanitarios del ejército prusiano el cólera se lo saltó como se había saltado otros muchos había un entusiasmo generalizado hasta el punto de que hay escritos de personajes importantes científicos importantes que decían con el grado de conocimiento que estamos teniendo de los microorganismos va a llegar un punto un momento dentro de no muchos años en el que tengamos habremos identificado la causa infecciosa de todas y cada una de las enfermedades y habremos encontrado una vacuna para todas y cada una de ellas o sea eso es lo que se pensaba a finales del siglo XIX mentes muy privilegiadas vemos que la historia no ha ido por ese camino y pocos años después en 1889 se identifica en en octubre del 89 se identifica en San Petersburgo una epidemia que entonces que resultó ser epidemia de gripe que llevaba varios meses ya propagándose por las posesiones rusas de Asia Central en cuestión de 70 días esa epidemia estaba extendiéndose por Nueva York y en cuestión de 45 días había recorrido Europa de punta a punta pasarían además pasarían casi 50 años hasta que se llegase a identificar el agente causal del mismo el virus de la gripe que no se llegó a identificar hasta el año 1933 bueno entonces en esta pandemia se produjeron los últimos mapas de los que se llaman mapas itinerarios es decir mapas en los que se va mostrando cómo va avanzando la pandemia a lo largo del mundo es como si se extendiese como una mancha de aceite ¿no? va poco a poco extendiéndose si realmente viésemos el foco en dentro de países provincias dentro de provincias ciudades y dentro de ciudades barrios posiblemente el asunto fuese distinto o sea pero realmente es la última serie de mapas que nos muestran el avance de la enfermedad de esta forma hay que tener en cuenta que esta pandemia duró cuatro años tuvo cuatro o cinco oleadas sucesivas y este mapa que representa por periodos de 15 días es un mapa precioso quizás no se ve suficientemente bien pero es muy bonito a todo color la evolución de los distintos países en periodos de cada 15 días pensemos que la fuente de información fundamental para elaborar estos mapas era la prensa escrita lo que los corresponsales van diciendo de un sitio y de otro era un periodo bueno en periodo de 15 días llegó a la península ibérica tenemos información de que empezó los primeros casos en Barcelona y en Málaga y como ciudades portuarias que eran en un principio no pensaron que era cólera sino que era una epidemia de dengue que venía del otro lado del Atlántico en cuestión de dos meses entre los primeros de diciembre y finales de enero la pandemia se había extendido por toda la península ibérica de cara a la oportunidad del mapa esta serie que es una serie alemana de 16 mapas hay que pensar que son datos del año 1889 1890 pero esto no se publicó hasta el año 1892 y es decir cuando la parte más dura digamos de la pandemia ya había terminado ya quedaban rebrotes pequeños por tanto no tiene la misma utilidad que la utilidad que podría tener un mapa de estas características a mediados del siglo XIX en el que la lentitud del transporte marítimo como ha indicado Fernando no era equiparable al transporte por ferrocarril a lo largo de Europa en ese periodo de tiempo bueno he indicado que ese es el último mapa itinerario porque a partir de ese momento se produce un silencio cartográfico generalizado que ha durado prácticamente un siglo la producción cartográfica descendió de una forma significativa a lo largo del siglo XX y esto que tenemos aquí se corresponde a la pandemia moderna por un termásia que es la pandemia de gripe de 1918 1920 no tenemos ni un solo mapa itinerario de la gripe de esa época hecho en la época y prácticamente no tenemos mapas elaborados en aquel periodo de tiempo parte de la explicación está en la rapidez en la que se produjo esta en la que se empezó y terminó la pandemia fue cuestión de dos años también con cuatro o cinco oleadas en cada uno de los sitios pero que dejó la escrofriante cifra entre 60 y 90 millones de funciones en todo el mundo cifras que cada vez que se va afinando más en los estudios va aumentando progresivamente lo cierto es que la cartografía que os voy a presentar es una cartografía ya del siglo XXI esto está hecho a partir de todos los trabajos publicados y la información analizada de la época en la que se representa cuál fue la evolución de la pandemia tenemos informes y estudios clínicos que muestran que en febrero del año 1918 ya hubo brotes de una enfermedad que ahora entendemos que podría ser gripe en el centro en el medio oeste de Estados Unidos también sabemos que en el mes de abril tanto el ejército francés como el ejército alemán estaban teniendo considerables bajas por la gripe o sea que la gripe estaba ya plenamente establecida en las líneas de frente europeo también sabemos que antes de aparecer en el frente europeo la pandemia se inició en Estados Unidos y fue trasladada hacia Europa en los transportes de soldados pensemos que la documentación de la época nos dice de barcos preparados transporte militar para 6.000 7.000 soldados realmente venían 10.000 12.000 era lo habitual entonces las condiciones de rapidez en la que se propagó también hay que tenerlas en cuenta en el contexto de la carnicería humana de la primera guerra mundial lo cierto es que sobre el 20 de mayo la prensa de Madrid empieza a hablar de una epidemia de gripe de la que nadie había hablado en el mundo por la censura militar de los países en conflicto y que dio distintas oleadas la primera de ellas que está aquí ampliado el foco de Europa aunque no se vea ahí desde muy bien pero bueno en el mes de mayo se supone que la entrada en la península ibérica sería por Lisboa y por Gibraltar mientras que en el frente europeo sería a través de las costas occidentales de Francia esta es otra reconstrucción también de reciente de hace seis años más elaborada que la anterior pero esto se refiere a la segunda ola en la que la segunda ola el efecto ventilador fue al revés desde el continente europeo hacia el resto del mundo está marcada la mortalidad general que supuso en distintos sitios aparece España hábil a una mortalidad del 3% de la población pero lo realmente esperlumnante es lo de algunos pueblos perdidos de Alaska en la que falleció el 40% de la población algo que nos lleva ya a las pestes de la edad media como hemos dicho no hay mapas de la época hay bocetos especialmente del imperio británico y también hay algunas representaciones cartográficas de la incidencia de la gripe en los barcos de la marina británica a lo largo de todo el mundo lo cual nos sirve también para ver como se fue extendiendo y esto que vemos aquí son las tres primeras oleadas de la pandemia del 18 en España pensemos que hace ya casi un siglo desde 1833 que tenemos establecidas los límites provinciales bien definidos tenemos unos datos de población bien consolidados por lo tanto se podría decir que en 1920 o 25 habrían datos suficientes como para elaborar mapas iguales que este lo cierto es que no se elaboraron da la impresión que el mundo en general acabó la pandemia e inmediatamente decidió olvidar que aquello había ocurrido porque si no no tiene sentido que por ejemplo se han publicado solamente 400 libros monografías específicas sobre la gripe del 18 en lengua inglesa bueno pues el 80% de esas publicaciones son de los últimos 30-40 años entonces durante el siglo XX esto quedó totalmente olvidado este tipo de mapa que ven aquí está elaborado digitalmente hace 4-5 años pero realmente es el mismo tipo de mapas que yo confeccionaba hace treinta y tantos que eran manuales con recortes y que a su vez es el mismo tipo de mapa que su referente histórico más claro lo tenemos en 1833 en Francia que hicieron por departamentos estadísticas lo que llamaban de la moralidad en Francia que eran datos de mortalidad datos de impuestos datos de religiosidad etcétera por tanto este tipo de mapa temático lleva con nosotros pues prácticamente casi dos siglos es lo que nos ha acompañado bueno señalar que dentro de la segunda la segunda oleada fue la más importante y lo que más afectó fue Almería Almería y Burgos fueron las dos provincias en las que miremos tanto la incidencia o con el exceso de mortalidad son las que aparecen más afectadas entonces en base a los datos del trabajo de Beatriz Echeverry que es el reciente que corresponde a la imagen anterior aquí para ese trabajo hemos presentado sobre cartografía de la época lo que serían los datos de mortalidad en cada una de las provincias andaluzas bueno señalar que la parte que la imagen superior se corresponde con la primera oleada que prácticamente en Andalucía ni nos enteramos Córdoba fue la ciudad fue la provincia más afectada mientras que la segunda afectó ya segunda y tercera afectaron ya de pleno con Almería se ha realaborado mapas de Almería en base a un trabajo publicado por Donato y María José Gómez Díaz en la que se representa el exceso de mortalidad en cada uno de los partidos judiciales en la parte de la izquierda y a la derecha en cada uno de los municipios lo que sí es de destacar en el momento que hemos bajado del foco de Europa a España la gran diversidad en las grandes diferencias en cuanto a la intensidad del fenómeno en distintos ambicios territoriales a medida que aumentamos el foco las diferencias son considerables son mayores bueno pues hemos de decir que prácticamente un siglo después todavía no tenemos una explicación clara de por qué esas diferencias tan importantes de mortalidad entre unas provincias españolas y otras no ya entre países sino dentro del mismo país que la situación sería más equiparable señalar también que en aquella pandemia Francia Italia y España se encontraban entre los países con un mayor exceso de mortalidad es decir las diferencias actuales las hemos visto también en el pasado bueno damos un salto ya de las dos otras dos pandemias que hubo en el siglo XX fueron de orden menor la del 57 y 58 serían unos 2 millones 3 millones de fallecidos a nivel mundial pero vamos y luego ya la del año 68 que sería 1 o 2 millones es decir que tuvieron nada que hablar de los 60 80 100 millones de la gripe del 18 no tenemos cartografía de ninguna de esas dos pandemias excepto algunos trabajos publicados en algunas revistas de cómo se difundió por ejemplo la epidemia en Holanda o como la procedencia de la infección de los casos para llegar a Moscú en el año 57 y 58 pasamos ya el salto hacia el siglo XXI en el cual ya hemos dado el salto al mundo digital tenemos unos órdenes internacionales con una determinada infraestructura para vigilar la enfermedad de hecho la vigilancia de la gripe es uno de los primeros programas que puso en funcionamiento la Organización Mundial de las Luz en el año 48 cuando se fundó y este mapa corresponde a las dos semanas a los 10 días de identificarse la pandemia de una pandemia bueno una epidemia de gripe en México que después hemos conocido que es la pandemia H1N1 que se caracterizó porque todos salimos corriendo pensando que era un virus similar al del 18 era H1N1 entonces causó gran preocupación lo cierto del caso es que la mortalidad de esta pandemia fue menor que la gripe estacional y digamos que fue una salida en falso que nos dejó a todos un poco descolocados pero bueno desde el punto de vista cartográfico aquí vemos como se difunde primero en México y algunos estados de Estados Unidos y Canadá y algún caso suelto en algún país europeo cuando iban 900 casos a nivel mundial vemos como el mapa después cambia ya no de puntos con los casos a trama de colores y este mapa sí que os lo quiero mostrar porque me resulta interesante entonces llevaba ya bastantes años en funcionamiento el sistema estatal de vigilancia de la gripe en España a través de médicos centinela que informan sobre características clínicas epidemiológicas y toman muestras biológicas para el análisis biológico de la gripe entonces este mapa le quiero destacar por una parte que nota ya un avance metodológico importante en cuanto que los contornos no son contornos administrativos sino que a través de los distintos puntos de muestreo se suavizan los valores y vemos la extensión sin el corsé que supone el límite administrativo vemos como la segunda oleada que vamos que fue la más importante en España se empezó en múltiples puntos que van creciendo progresivamente y luego se van uniendo va bajando en un sitio subiendo en otro etcétera bueno nos hemos quedado en que a lo largo del siglo XX bueno mientras que el siglo XIX se acaba con la euforia del descubrimiento de todos los agentes infecciosos el siglo XX si llegara al descubrimiento o al tratamiento de todos las enfermedades producidas por enfermedades infecciosos se produce un gran descenso de la mortalidad a lo largo continuado a lo largo del siglo salvo las pandemias de gripe y la guerra civil en el caso español de tal forma que en el año 56 las enfermedades infecciosas dejaron de ser la primera causa de defunción en España esto lleva a una situación como siempre de autocomplacencia de lo bien que está todo hasta el punto que en el año 1971 el cirujano general el máximo responsable de salud pública de Estados Unidos año 71 1971 dice el libro de las enfermedades infecciosas podemos darlo ya por cerrado actualmente ya hemos ganado la lucha contra las enfermedades infecciosas lo que realmente no sabía esta persona en aquel preciso momento es que posiblemente ese mismo día estaba llegando a Estados Unidos algún avión algún vuelo charter procedente del Caribe en el que viajesen personas que venían de hacer turismo sexual y lo que no sabía es que en ese momento estaba entrando en Estados Unidos alguna persona infectada de lo que fue posteriormente la pandemia del SIDA de unos 35 millones que hasta la fecha deja unos 35 millones de función en todo el mundo pero si eso lo decía el máximo responsable de salud pública de Estados Unidos dedicarse a las enfermedades infecciosas entonces era una antigüaya bueno no digo ya nada dedicarse a la epidemiología de las enfermedades infecciosas eso ya es para atar lo cierto es que a lo largo de esta pandemia se producen unos cambios muy notables uno de ellos desde el punto de vista cartográfico el más significativo posiblemente sea el paso del mundo analógico al mundo digital el primer mapa que ven aquí en blanco y negro es del año 1993 y es el tipo de mapas que venía publicando la OMS dos veces al año sobre la situación del SIDA en el mundo han visto de la gripe del año 2009 esa profusión de colores y que sacaban mapas todos los días bueno pues este mapa en blanco y negro eran cada seis meses diez años después ya aparece la misma OMS presenta los datos los mapas elaborados con cartografía digital viendo como la mayor prevalencia de infección se encuentra en África y aquí más abajo en el año 2010 también los mapas en los que además del mapa vienen los datos y con detalle por países y demás es decir esto muestra un poco la evolución dentro de la OMS del tipo de cartografía que han presentado a lo largo de la pandemia pero quizás la imagen que sintetiza de alguna manera estos cambios cartográficos son los mapas publicados por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta de Estados Unidos el Organismo de Salud Pública de Estados Unidos que es el referente en cuanto a metodología en el campo de la vigilancia epidemiológica el primer mapa que ven arriba a la izquierda será del año 88 89 en el que es un mapa mudo en el que simplemente han puesto encima el número de casos que aparecen en cada estado es un mapa analógico el siguiente ya es un mapa digital con puntos cada punto son 10 casos del año 93 aproximadamente luego ya después de finales de los 90 que presentan las tasas el de color de más abajo ya representa otra dimensión representa el número de personas que viven con VIH SIDA cuando la pandemia está ya bastante más avanzada y los tratamientos dan unos resultados espectaculares la parte de abajo de la izquierda es una infografía esto ya es en los últimos 10 años es de mil novecientos perdón del 2015 aproximadamente en la que ya el mapa per se pierde interés lo que interesa es la imagen visual en el que se resalten los elementos más significativos del número del dato del dibujo etcétera y por último lo que se ve es una captura de pantalla del portal de la página web del CDC en el que presentan los datos del VIH SIDA en el que son herramientas interactivas por internet en las que tú ves casos tasas de delimitas tramo de edad etcétera es decir herramientas interactivas de difusión y de análisis para cualquier usuario del dato estadístico cartográfico de alguna forma así esta es la evolución durante estos 40 años de la cartografía relacionada con el VIH SIDA en España la evolución es prácticamente similar una particularidad y es que ya teníamos bueno cuando aparece la la pandemia no estaban transferidas las competencias sanitarias pero bueno durante la pandemia se producen las transferencias y por tanto tenemos ya los mapas a nivel de comunidad autónoma este primer mapa de la izquierda es parecido al del CDC al primero del CDC que es un mapa mudo hecho manualmente con el número de pacientes en función de la categoría de transmisión el del medio ya es un mapa acumulado hasta el punto máximo del año 95 en la incidencia por provincias y por categorías de transmisión Cádiz y Málaga son los que determinados distritos de Cádiz y Málaga son los que en aquel momento presentaban los valores más altos relacionados fundamentalmente y con mucha diferencia por la adrogación por vía intervenosa el mapa de abajo son ya datos por municipio en lo que de alguna forma quiere mostrar la facilidad de disponibilidad del dato que se produce a lo largo de este tiempo la digitalización de la estadística española que se empezó en los años 70 pero ya en los comunidades autónomas entró de lleno con la digitalización y lo que no estaba digitalizado nos encargamos de hacerlo digital el mapa de arriba es el primer mapa que se publicó sobre el SID de Andalucía es el mapa de mortalidad después ya pasamos del medio que tenemos un mapa por zonas básicas de salud y en el último lo que quiero es un mapa ya reciente de informe de este año en el que quiero mostrar como ya el caso en sí realmente no dice nada dice muy poco y las características que van relacionadas con el caso es lo que se trata de representar en la cartografía en este caso es el lugar de procedencia de los afectados llegado a un límite ya de disponibilidad de datos aquí tenemos una cartografía de mortalidad por SID en zonas en secciones tensales de la ciudad de Huelva forma parte de un proyecto de análisis de la mortalidad por áreas pequeñas en España que aquí tiene el interés que en la parte de izquierda tienen los datos de mortalidad pero en la parte de la derecha tienen la representación de la deprivación social este es otro de los elementos que el SIDA ha avanzado considerablemente a lo largo de la pandemia del SIDA poner el dato en su contexto tal es así que en los años 90 se surgió un nuevo concepto que lo habrán escuchado actualmente es el concepto de SINDEMIA es decir SINDEMIA es un neologismo entre pandemia y el ¿se me ha olvidado? SINERGIA 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 y pandemia es decir los elementos que van asociados en este caso al VIH entonces esto tuvo un desarrollo metodológico a partir de los años 90 y en el SIDA perdón y en la COVID se está poniendo de manifiesto en cuanto que son datos que nos sirven para poner en contexto el mapa de abajo a la izquierda es de un de un de un artículo que pone que establece el marco de referencia para el análisis sindémico de las distintas situaciones y enfermedades en la parte de arriba tiene el interés de que es un dato por sección censal de San Francisco es un alas muy bonito desde el punto de vista cartográfico del año 2003 elaborado con elementos digitales pero publicado en el libro con muy bien cuidado pero que realmente era una herramienta de trabajo de los trabajadores de salud pública y servicios sociales de la de la de servicios sociales de la ciudad de San Francisco en cuanto que venía datos de la enfermedad pero datos de recursos de servicios sociales en fin distinto tipo de ayuda que podían tener los afectados el mapa de arriba a la derecha es una forma distinta de representar las cosas no es representada en función del territorio sino y de las fronteras sino del volumen que representa el fenómeno en un determinado sitio lo que se presenta en distintos colores son distintas sub áreas de la Organización Mundial de la Salud que su tamaño está en función del número de personas infectadas por VIH en el mundo donde vemos como realmente el tema de Sudáfrica y el subcontinente indio son dos elementos de máxima preocupación en la parte de abajo hay dos dos imágenes en las que quiero representar los avances metodológicos en el análisis espacial el de la izquierda es un trabajo de análisis de clúster sobre el análisis del VIH y transmisión entre homosexuales entre personas homosexuales en China y el de la derecha es un mapa de la ciudad de Alicante con datos de mortalidad en el que los datos están lógicamente geolocalizados en el espacio para tratar de identificar agrupaciones las zonas donde estaban las agrupaciones de casos si recuerdan de alguna forma el mapa del John Snow hay un gran salto desde poner el punto hasta el análisis a la metodología estadística y cartográfica que hay detrás de cada uno de estos mapas pero bueno como no del SIDA no había puesto ningún mapa de difusión de la enfermedad pero durante la pandemia se produjo un hecho igualmente importante como fue la secuenciación del genoma humano el proyecto de secuenciación del genoma humano que ha llevado a el intento de secuenciar pues la genoma de los distintos microorganismos el SIDA no podía ser uno de ellos no podía ser menos en definitiva en el año 2009 se completó la secuenciación genómica del virus del SIDA entonces básicamente en el momento que se produce una división del virus la secuencia se va copiando se van copiando una secuencia sobre otras y en el proceso de copia se producen errores y una letra salta por un sitio después se produce otro bueno pues esos errores que se van produciendo a lo largo del tiempo nos permite ver si este virus que tengo aquí delante de quien es hijo quien era su abuelo quien era su tatarabuelo etcétera bueno pues una vez secuenciado el virus del SIDA sí que sabíamos que el virus procedía del virus de los simios del virus de la inmunodeficiencia de los simios y que en algún punto de África central de África ecuatorial se había producido este paso del VIS al VIH en el momento que se produce se produjo la secuenciación entonces es cuando se pudo analizar en profundidad cuál ha sido la evolución bueno es la irrupción de la genómica en la cartografía de las pandemias entonces sí que sabemos sí que sabemos el VIS afectaba los virus a los monos pequeños del Camerún que de ahí pasó a los primates y que en algún punto de la no puedo marcar no sé si puedo no en algún punto de la frontera entre el Camerún y el Congo sobre 1908 se produjo la transferencia de este virus al género humano también sabemos que en 1920 el virus estaba circulando ya por la ciudad de Kinshasa a partir de ahí podemos establecer cómo se fue difundiendo a lo largo de de los países alrededor del río Congo y el cómo se difundió a través del río y a través de el tráfico de personas por el río y a través de la construcción y tráfico de personas por el ferrocarril la la novela corra en el corazón de las tinieblas es precisamente el ascenso de este río el mismo ascenso que llevó por aquella época el virus del VIH ¿alguien se acuerda del último tren a Katanga? Bueno es una película típica de mercenarios tal y cual bueno pues es justamente en este punto entonces esto fue hasta entre 1920 y 1961 de la independencia del Congo es cuando se fue difundiendo a lo largo del país sabemos que en los años 30 ya había llegado a lo que a Angola que está justamente debajo lo cierto es que en el año 66 a través ya de la información que tenemos bueno inicialmente se pensaba de que el camino había sido directo es decir centro de África Haití Estados Unidos Estados Unidos Europa y el mundo ahora realmente sabemos de que esa fue la vía principal pero que la difusión fue muchísimo más amplia lo cierto es que sobre el año 1966 llegó a Haití hasta entonces la transmisión había sido transmisión sexual es de suponer que en Haití pasó a a transmitirse por transfusión sanguínea que es más eficaz la transmisión y luego ya en el año 72 es cuando se introdujo en Estados Unidos hasta que aparecen los casos manifiestos como tal los cinco primeros casos identificados en el año 1981 bueno realmente esta última imagen es la que nos ha acompañado como novedad durante el COVID esto que fue entonces una novedad retrospectiva en el COVID lo hemos seguido desde el primer momento por ir si por no extenderme mucho estos son los mapas de la Organización Mundial de la Salud los cientos mapas que aparecieron primeramente un mapa con el foco en Asia y los puntos con los casos que ha habido y el último mapa ya con lo que son tasas por periodos de siete o de catorce días señalar como como aquí ya nos encontramos con mapas totalmente digitales obviamente como aparecen desde el primer momento mapas de Europa por regiones mapas que antes no eran muy frecuentes pero que ahora ya nos ayudan a contextualizar lo que es Andalucía dentro del contexto europeo la gran diversidad esto es de de las dos primeras ondas del COVID la gran diversidad que 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 tienen entre las provincias distinta incidencia al igual que en comunidades autónomas bueno estos son los mapas referidos a Andalucía el primer es un mapa muy 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 simple simplemente mostrando los números luego ya tenemos más definición en un dato un mapa por distritos sanitarios o por zona básica de salud insisto una vez más en que por zona básica de salud al día de hoy datos acumulados hay sitios donde hay zonas básicas que tienen una tasa 6-7 veces superior a la de otras no cuestiones que todavía seguimos sin conocer bueno lo que mostré anteriormente del portal del CDC referente al VIH SIDA no de un portal interactivo que puedes descargarte analizar esto es lo que se ha impuesto a lo largo de en el COVID prácticamente desde el principio los portales interactivos de los distintos organismos oficiales muestro el del OMS el del Centro Europeo de Control de Enfermedades y el del CDC de Estados Unidos que para mí es el más completo porque es el que integra más datos no exclusivamente datos de enfermedades sino que en el mismo portal tienes integrada la información desde confinamientos hasta medidas cumplimentación de las medidas características socioeconómicas de cada zona zona de especial riesgo si ocurriese un brote etcétera bueno en relación por España aquí arriba a la izquierda sería el portal del Centro Nacional de Epidemiología el de abajo es el del Instituto Vasco de Estadística he de señalar que y referente a España en los primeros meses de la pandemia los alumnos públicos aunque todos los días estaban datos realmente los datos no se dieron de una forma abierta y clara es decir el concepto de open data dato abierto que está consolidado no se ha producido en España hasta que ya llevaba transcurrido cierto tiempo en la en la pandemia los primeros y por eso quiero resaltar que fue la el portal de transparencia de Castilla y León y el portal de estadística del País Vasco los dos primeros que desde mi punto de vista fueron más proactivos a la hora de difundir la información de una forma clara bueno luego aquí a la derecha tenemos ya el portal de Andalucía que tiene todas las características de open data que nos presenta datos mapas gráficos con un nivel de segregación bastante importante hay que decir que esa ausencia de datos por provincias por ejemplo y no digamos por municipios durante el primer de los dos primeros meses motivó en el que surgiesen en las redes sociales movimientos como picanúmeros que se encargaban o sea es increíble pero que en el mes de abril y mayo había gente redes en las redes sociales buscando datos en los periódicos en un sitio en otro con una desagregación municipal porque los organismos públicos no lo estaban difundiendo entonces lo señalo como iniciativas cívicas de aportar conocimiento o demostrar lo que estaba ocurriendo también quiero mostrar como iniciativas cívicas que tenían un portal con unos mapas en el que venían mostrados los recursos un mapa de recursos de iniciativas ciudadanas de autoayuda ante el el COVID creo que se llamaba frena la curva o algo así era un mapa de España y lo ibas entrando hasta que veías que en tu barrio había un grupo de gente que sacaba que iba a hacer la compra a un haciano cosas de este tipo están representadas en la cartografía lo cual me parece particularmente interesante porque va asociada al mundo de las redes sociales al margen de los organismos públicos este posiblemente sea el portal de los más interesantes el de la John Hawking que es del mundo académico pero que ya no es un organismo oficial es un organismo de investigación y estudio que no sería sorprendente que pusiesen estos recursos lo que sí es sorprendente por el avance tan considerable que han dado han sido este tipo de portales en los medios de comunicación el que he presentado arriba a la derecha es el de la BBC de Londres pero realmente es un portal interactivo espectacular los dos de abajo se refieren a mapas a partir de las redes sociales el mapa de la izquierda son con datos de Google que muestran el descenso de la circulación de personas en los centros comerciales el día el día 5 de abril de 2020 podemos ver como los mayores descensos se producen en España Francia Italia República Argentina y el Perú y el de la derecha es el de la izquierda desde Google los datos de la derecha son de Facebook y con estos datos de Facebook lo que hay es una integración de cartografía y de series temporales para hacer una previsión haciendo una previsión de los casos nuevos de COVID que aparecerían en cada uno de los condados de Estados Unidos día a día bueno la prensa que una breve referencia el salto que ha dado ha sido espectacular los departamentos de infografía de los periódicos han hecho un trabajo excelente arriba a la izquierda tenemos un primer mapa del país simplemente en el mes de marzo creo que era círculos con número de casos luego ya aquí a la derecha tenemos Radio Televisión Española con tasas con tasas pero debajo tenía otros mapas que resumen la situación en cada una de las comunidades autónomas la incidencia 14 días la incidencia 7 días en fin y en el mapa de abajo lo que viene es la situación de cada municipio español en cuanto a nivel de confinamiento por tanto vemos una cartografía muy variada de muy buena calidad hecha en tiempo real y no por un organismo estadístico cartográfico o sanitario ni siquiera gubernamental sino por los medios de comunicación medios de comunicación que cada cual a su modo han hecho lo que han podido de tal forma que los periódicos de ámbito provincial como ocurre este de Málaga debajo a la derecha presentaron los datos por su provincia en este caso un mapa elaborado por el mismo creo que es la opinión de Málaga elaborado por ellos mismos pero incluso aquellos periódicos de ámbito local pero que no tienen departamento de infografía que es lo que hacían cogían el mapa del IECA y lo recortaban como buenamente podían para que la gente lo viese es decir que al margen de las visitas que tengáis en el portal del IECA tendríais que contar las veces que se han visto los mapas recortados en algunos periódicos locales en algunas capitales de provincia bueno y para último acabé de donde venía el el VIH SIDA en el caso de la COVID-19 el tema de la información genómica ha sido el gran avance en cuanto a incorporación rudinaria hay que decir que los sistemas de información aunque de los sistemas de vigilancia se han mostrado manifiestamente insuficientes en nuestro país al principio de la pandemia no obstante el nivel de integración de los datos con la cartografía era importante por ejemplo en el sistema de vigilancia de Andalucía tal como entra el dato se geolocaliza y aparecen las tablas con los con los mapas es decir que hay una integración entre los sistemas de información estadísticos y cartográficos los sistemas operacionales incluyen los dos pero lo realmente nuevo es que se están incorporando se han incorporado ya en esos sistemas operacionales de vigilancia los datos de la información genómica es decir aquí lo que represento sin entrar en mucho detalle lo que se representa es como los datos genómicos nos muestran la expansión de la pandemia desde China hasta hacia el resto del mundo lo primero que se ve a la izquierda es en los momentos iniciales en el de la derecha sería ya la primera quincena de marzo y el debajo del todo sería el cruce tan considerable que hay poniendo el foco en Europa entre todos los sitios es decir aquí no es una mancha de aceite que está difundiendo la pandemia son saltos de un sitio a otro si el mundo fuese un tablero de ajedrez viendo esto las pandemias no se transmitirían como una mancha de aceite que es la imagen que nos da la peste el cólera ya tiene su saltito sino que la imagen sería más bien del movimiento del caballo en el tablero que anda a saltos y en todas las direcciones entonces sería un poco lo que quiere reflejar este mapa de Europa bueno en España tenemos igualmente los distintos focos iniciales y en la parte inferior lo que representan los distintos colores es la variante la distribución la distribución de variantes dentro de cada territorio la variante que se ve mayoritaria en estos momentos es la que apareció en el mes de agosto en Lérida que fue ya la dominante hasta el mes de diciembre esto sería como ha sido la difusión de la de la pandemia en Andalucía tenemos un momento inicial con algún foco en Córdoba Sevilla en fin después ya vemos en la parte inferior a finales de a finales de marzo como tenemos los focos principales y la transmisión de unos a otros y ya el foco máximo el día 4 o 5 de abril el que se ha ampliado el centro de Andalucía y al igual que ocurre con Europa el intercambio es generalizado bueno y realmente hemos visto la seis enfermedades con su presentación pandémica dos de ellas de transmisión respiratoria la gripe y el COVID dos transmitidas por vectores como fue la peste y como fue la fiebre amarilla una transmitida fundamentalmente por el agua como fue el tema del cólera y una de transmisión sanguínea sexual que es el tema del VIH esto con los mapas que dan cada una de ellas yo creo que nos puede ayudar a tener una visión o hacernos preguntas más que respuestas de cómo han ido evolucionando las distintas pandemias no sé si me he comido mucho tiempo pero bueno no sé si me he comido no sé si me he comido Buenas tardes a todos. Buenas tardes. 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 Para los cartógrafos en muchas ocasiones tenemos que tomar ciertas decisiones, como por ejemplo la simplificación de los datos o de los símbolos que vayamos a emplear para mostrar y plasmar la información que queremos transmitir, para que tengamos un buen elemento de comunicación. Bien, comenzaremos con la peste en Andalucía, de finales del siglo XV al siglo XVII. En el siguiente mapa podemos ver que hemos representado la información con diferentes capas vectoriales. Una primera con una capa de puntos que nos muestra la situación de los municipios que fueron focos iniciales de estos contagios, así como los municipios que posteriormente fueron afectados. También hemos usado una capa de líneas con la que hemos representado, a través de flechas, las diferentes líneas de direcciones predominantes de la expansión. También hubiera sido interesante, que se puede también ver en otro momento, el estudio de las rutas de comercio entre estas localidades y ver también cómo se podría haber extendido las pandemias con esta forma de información. Las capas poligonales, con las que hemos pretendido crear unas áreas o manchas de color, representan la distribución de la superficie del territorio afectado. Dentro de estas manchas también hemos cogido unas tramas, porque tanto en una oleada como en la otra de la misma pandemia, de la peste, hay zonas coincidentes y lo hemos representado con esta trama. Como podemos ver, yo pienso que es una lectura muy simplificada de la información que teníamos. En el siguiente mapa, que es de la provincia de Córdoba, hemos mantenido los mismos criterios de representación, dándonos como resultado un mapa temático con unos mismos valores cualitativos asociados a una simbología de puntos, líneas y superficies o polígonos. Aquí vemos a escala local el mapa de la peste de Sevilla, donde se representa la información con una serie de iconos, como podemos ver en la leyenda, donde estamos representando las diferentes puertas que se dejaron abiertas, como ha comentado Fernando, para la entrada y salida de personas, así como también los hospitales de convalecientes y apestados, los puntos de control y los diferentes cementerios que se localizaron en los arrabales de la ciudad. También hemos hecho una capa de líneas, como podemos ver, con las collaciones o barrios antiguos de la ciudad, para que podamos ver las características que tenían en aquella época la ciudad. También podemos ver en el siguiente plano, que también es mapa, que también es de la ciudad de Sevilla, hemos representado con una serie de polígonos los focos iniciales que se dieron sobre todo en los arrabales de la ciudad. Y aquí sí que hemos tenido datos cuantificables de algunas de las iglesias de la ciudad, donde estamos representando la distinción de las víctimas por calles con una degradación de color. Hemos hecho una amplificación de esas dos zonas para que podamos ver mejor cómo eran los datos, qué datos teníamos y para poder ver mejor esa degradación de color. A continuación, no me quiero extender mucho, vamos a ver los mapas que hemos representado en el colera de Andalucía. Como aquí vemos, tenemos una misma base cartográfica con una diferente representación. El primero de ellos sí que mantenemos los mismos criterios visuales de los anteriormente explicados y después los otros dos hemos analizado y homogenizado esos datos, ya que son datos cuantificables. Y posteriormente, una vez que tenemos esos datos ya analizados, dentro de la gran multitud de recursos gráficos que nos muestra el sistema de información geográfica, hemos elegido un diagrama de barras, como podemos ver, en este de aquí, un diagrama de barras para hacer una comparativa de las dos oleadas que hubo de cólera en nuestra comunidad por provincias. El que está más abajo, hemos elegido un diagrama circular, que a simple vista podemos ver que por el escalado del círculo, cuál ha sido la mayor o menor afectación dentro de las provincias, de cada una de las provincias. Ya a escala local, en esta pandemia, pues tenemos una, hemos hecho como una agrupación de los datos descriptivos que hemos representado también con iconos, como es el caso de las parroquias, con líneas y polígonos, como por ejemplo en el mapa de Jaén, que tenemos unas calles, ya que teníamos datos cuantificables, hemos hecho una distinción, una distinción de color de los focos iniciales dentro de la ciudad por calles y posteriormente otro color en la parte más sur con otro color más suave donde ya fueron las calles donde se extendieron la pandemia. Además, hemos unido a este mapa también los datos cuantificables que hemos cogido y hemos hecho un gráfico circular por iglesias que teníamos, de los cuales nos han podido aportar los datos. En el de Granada hemos hecho lo mismo, tenemos, para que sea todo un poquito similar, la información que estamos dando dentro de todos los mapas que tenemos, y hemos puesto las diferentes iglesias en los diferentes barrios o callaciones antiguos con los datos por cada uno de ellos con un escalado de un diagrama circular. De la misma manera, dentro de los mapas de la gripe, el primero de ellos, que es el de Jaén, podemos ver una representación con los mismos diagramas por partidos judiciales de la provincia. Dándonos la tasa de mortalidad dentro de cada uno de ellos. Y este último mapa que voy a mostrar de la gripe en Andalucía, hemos incluido un diagrama circular donde mostramos la mortalidad, la mortalidad asociada a esa pandemia, pero hemos hecho una división para representar la tasa de exceso de la mortalidad que hubo en las diferentes oleadas de la gripe, tanto en 1918 como en 1919. Hasta aquí voy a presentar, no me he querido extender mucho más, algunos de los mapas que hemos representado. Sí decir que para nosotros ha sido un trabajo muy gratificante, ya que hemos conseguido unificar la cartografía histórica y los datos aportados para elaborar unos mapas que son atractivos y fácilmente elegibles. También queremos resaltar que debemos entender la cartografía como un medio de comunicación visual que nos aporta un gran conocimiento con la información que recoge y, por lo tanto, que nos servirá para llevar a cabo estudios de acontecimientos ocurridos en el pasado en un territorio concreto, como ha sido en este caso, así como en situaciones futuras. Tanto es así que, ya por último, me gustaría comentar, que también ha sido ya comentado por Elena, que a raíz de esta propuesta hemos incorporado una nueva línea de trabajo dentro de nuestro instituto para crear unos mapas o información gráfica que conseguiremos con la fusión de la extensa cartografía histórica que forma parte de nuestra cartoteca, junto con la información estadística de las diversas variables estudiadas en el instituto, creando así una herramienta gráfica de transmisión y análisis de datos vinculados a una referencia temporal que nos permitirá ver el comportamiento de estas variables estadísticas estudiadas a lo largo del tiempo. Sin más, me gustaría dar las gracias por su atención y, bueno, nada más. Yo creo que merecen el respeto. Muchísimas gracias, de verdad, por esta maravillosa exposición relativa a la cartografía histórica, sobre todo a esos descubrimientos, como comentaba Fernando, de prácticamente inéditos de esos mapas que nos dicen tanto de cómo nuestros antepasados afrontaban situaciones tan difíciles como las que nos hemos encontrado en tiempos recientes. Y, bueno, si hay alguna pregunta, pasamos a un breve espacio de debate. A mí me gustaría, mientras alguien plantea alguna cuestión, me ha parecido muy interesante esa relación que comentaba Fernando sobre cartografía y poder, ¿no?, cómo la visualización, esa visualización esquemática de los datos de la realidad visual puede ayudar a afrontar las pandemias, ¿no?, en ese sentido, ¿tú consideras que, a la vista de este estudio, por tu experiencia, que quien haya, quien ha tenido, digamos, más datos ha podido afrontar mejor las pandemias? Yo creo que, en realidad, sí. O sea, porque, digamos, simplemente el hecho de poder fabricar unos mapas de confinamiento en el Virreinato de Nápoles o, en su caso, en Sevilla o donde fuera, tenía que tener un aparato burocrático suficiente como para recoger los datos, detectar cuáles eran las, digamos, las localidades infectadas o invadidas por la peste, determinar cuál sería el punto idóneo para cortar las comunicaciones, como aquí se hacía, pues, en la venta de tomares y tal. Y eso sí refleja que, en realidad, luego ya el resultado concreto, el resultado concreto es lo que estamos viendo ahora. Cada uno lo interpreta, digamos, hay una voluntad que no se sabe si es algunas veces voluntarista, porque, digamos, Javier mencionaba que a lo mejor dentro de cinco años se puede evaluar el resultado de los confinamientos actuales, pero, en realidad, claro, la efectividad concreta de todo este tipo de medidas está un poco por ver, porque también, digamos, lo que no se sabe es lo que hubiera pasado si no se hubieran hecho, con lo cual, porque, claro, la peste existió, se llevó mucha gente por delante, quizás podía haberse llevado más si no se tomaron las medidas, pero, desde luego, digamos, quien más capacidad y más poder ha tenido, el que generalmente ha bandeado mejor este tipo de situaciones. El hecho ahora, pues, bueno, Estados Unidos, Inglaterra, tal, los países occidentales son los que están saliendo mejor, para o en comparación, y en esas fechas, pues, la peste desaparece de Occidente, pero en Líbano, Turquía, etcétera, sigue endémica, reproduciéndose hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, ahí sí hay una importancia, digamos, de que los organismos, los estados centralizados tienen más capacidad de enfrentarse a este tipo de situaciones, ¿no? Sí, está claro que la cartografía es una herramienta, un instrumento de poder, ¿no? Pero, realmente, la cartografía tiene valor en función de que lo que representa tenga valor. Es decir, lo que tiene valor realmente es el dato que está detrás de la cartografía. Entonces, si nos vamos hacia atrás, los datos estadísticos de las pandemias los tenemos desde finales del siglo XVI. Es lo posible de Trento, que se establece en los registros parroquiales en el mundo católico, mientras que en Inglaterra, a raíz de la pandemia, creo que es, perdón, de la epidemia de peste, creo que de 1566 o por esas fechas, establecieron un sistema de información que consistía en que las parroquias registrasen las defunciones. Pues, muy bien. Bien, eso es lo que permitió a lo largo del siglo XVII iniciar los primeros estudios de mortalidad. Estos estudios de mortalidad tenían unas consecuencias prácticas inmediatas. Se publicaban unos boletines estadísticos de defunción, con las defunciones que había. Bueno, pues, los comerciantes los compraban, se imprimían y se vendían y los compraban. ¿Por qué? Porque querían saber cuánto antes si empezaba a aumentar la mortalidad, porque sabían que si se aumentaba, eso le afectaba al negocio. Eso era el dato. Todavía no se hacían mapas temáticos relacionados con la enfermedad, pero ya en el siglo XIX sí que era importante, en un momento dado, tener el mapa de por dónde avanzaba, de qué países, qué ciudades tenían cólera, porque te permitía establecer decisiones de tu propio negocio. Claro, en el momento en el que ya las pandemias se extienden mucho más rápidamente, como es la enfermedad de transmisión respiratoria, sea gripe o sea COVID, ya realmente este mapa no es tan evidente. Pero la relación de poder sigue existiendo. En cuanto que las empresas que se dedican a análisis de datos, que están identificando dónde pudiera haber un nuevo brote en cualquier parte del mundo, eso lo venden. Eso está ocurriendo hoy día. Y las grandes compañías lo compran. O sea que, sí, más que la cartografía, yo diría, la información adecuada, en manos adecuadas, es fuente de poder. Bueno, y Lucía, bueno, a mí me ha interesado mucho tu exposición, sobre todo por el recrear sobre cartografía antigua, digamos, datos actuales, representar gráficos actuales. ¿Has encontrado algún tipo de similitud entre, por ejemplo, cuando has representado el cólera o la peste y demás? Y ahora, ¿alguna actual, por ejemplo, respecto del COVID? ¿Algún elemento? Sí, es cierto que, bueno, la distribución, sobre todo a la hora de representar esa distribución, sí que se ha asemejado mucho a la que hay actualmente, sobre todo en las zonas que están afectando más o menor. Eso sí es verdad que hemos encontrado una similitud. Después, claro, los datos que tenemos han sido más descriptivos, porque los datos cuantitativos han sido muy escasos, han sido simplemente las parroquias por parroquias y poco más. Entonces, pues, a la hora de la distribución, sí es que es cierto que ha habido territorio donde sí, no sé si por tema de comunicación, aunque ya está muy globalizado, antiguamente sí que por las rutas de comercio y demás sí se podría sacar una similitud. Pero, simplemente, por ahí sí que lo hemos visto, sí. Estupendo. Bueno, pues, ¿sí? ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, dime. Tres preguntas muy concretas. Uno, no sé si has comentado el mapa de Bari que has encontrado y que habéis rescatado en esta investigación el año. No sé si lo has dicho, se me ha escapado. Dos, preguntarte si podemos considerar el mapa de Aréjula, entonces, el primer mapa de epidemias de cartografía histórica de Andalucía. Y si se sabe más de este señor, de Aréjula, si nos podrías contar un poco más, si luego hay otras obras suyas, porque me parece fascinante el de Málaga. Y, en tercer lugar, que no sé si, bueno, si es igual una ocurrencia mía, en cartografía militar no hay referencias a epidemias. Bueno, el primer mapa este de epidemias de 1691, de Filipe Schorr, está en el Archivo General de Simancas, lo cual refuerza que, aunque es un mapa de Italia, está en un archivo español, porque está, digamos, es documentación del Consejo de Italia. Y está asequible. Se había estudiado como documento artístico, porque tiene una bandera, además tiene la bandera de España, que era la Cruz de San Andrés. Lo que pasa es que, claro, la ves y no te llama la atención, porque no tiene nada que ver con la actual. Y, con respecto a Aréjula, sí está estudiado. Lo que pasa es que los temas de historia médica en España, yo creo que, en general, están un poquito dispersos y son hallados. Porque creo que Juan Luis Carrillo Martos le dedica varios estudios. Y Aréjula es un gran personaje, es un ilustrado muy potente, importante, hace sus consideraciones. Y de Inglaterra y vuelta, ¿no? Sí, exactamente. Digamos que tiene unas relaciones internacionales también importantes. Y es un personaje fascinante. Yo creo que alguna cosa que he leído ahí, algunas monografías suyas, pero creo que es de Carrillo Martos, que son publicaciones de años 70, 80, un poquito difíciles de encontrar, entre otras cosas. Difíciles de echarle mano. Y la tercera, ¿cuál era? Ah, cartografía militar. Digamos, lo de militar es un concepto contemporáneo. Porque un virrey de Nápoles era autoridad cívico-militar. No hay distinción. O sea, digamos, los de los confinamientos en Nápoles y tal, eso se hacía con soldados de línea. Hay, me preguntaba Javier, el último confinamiento que se hizo, vamos, el último cordón sanitario de aislamiento de Andalucía, que fue con 12.500 soldados de línea o así, fue en 1833, con el motivo del cólera. Se hizo también con motivo de la fiebre amarilla. Se cerró Andalucía porque fue el sitio por donde irrumpió. Entonces, ahí las autoridades fueron cambiando. El desglose se hace ya con el régimen liberal, entre militar y civil. Y con anterioridad, en realidad, hay una identidad. Los intendentes tienen autoridad civil y militar. En el caso del segundo y último confinamiento de Andalucía, es un poco cómico porque se desbanda. En fin, todos los comerciantes estaban en contra, los liberales en contra del confinamiento, los conservadores a favor del confinamiento. Había también una diatriba política, igual que ahora, todo no, en fin, siempre lo mismo. Y de pronto, estalla la guerra carlista y salen corriendo todos los del cordón sanitario. Se acabó el cordón sanitario porque hay otras cosas más importantes que atender. Entonces, digamos, luego yo los militares… Hay un mapa sanitario raro de Huelva con los puntos de control de… Porque se teme que vaya a haber una invasión de cólera desde Portugal, que al final prácticamente no se materializa. Y se establece, pero yo creo que no es militar, es un mapa civil. Yo, de tema militar, no sabría decirte, francamente. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues nada, gracias a todos de verdad por vuestra asistencia. Espero que haya sido tan interesante como me ha resultado a mí. Y en breve, pues veremos publicado físicamente este interesantísimo estudio que espero que aporte mucho, que estoy seguro que va a aportar mucho y va a ayudar mucho a controlar y a aprender mucho de las pandemias pasadas en el mundo y en Andalucía también. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.